La vida es un viaje. La vida es un viaje lleno de altos y bajos, de retos y oportunidades. Cada uno de nosotros es el protagonista de nuestra propia historia, y cada día es una nueva oportunidad para avanzar y crecer. En este video quiero hablarte sobre la importancia de disfrutar el camino, de aprender de nuestras experiencias y de no dejarnos vencer por los obstáculos. Vamos a reflexionar juntos sobre cómo podemos tomar decisiones conscientes para vivir nuestra vida de la manera más plena y feliz posible. A lo largo de este viaje llamado Vida, nos encontraremos con muchos desafíos y obstáculos. A veces, puede parecer que no estamos avanzando o que nos estamos perdiendo en el camino. Pero en realidad, cada experiencia, buena o mala, nos ayuda a crecer y aprender. Vamos a ver cómo podemos usar nuestras dificultades para fortalecernos y cómo podemos aprender a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Hablaremos sobre cómo podemos encontrar propósito y significado en nuestra vida y cómo podemos trabajar para alcanzar nuestros sueños. Únete a mí en este viaje de descubrimiento. Vamos a explorar juntos la belleza y la complejidad de la vida y cómo podemos aprovechar al máximo cada día. Estoy emocionado de compartir con ustedes mis pensamientos y reflexiones sobre este tema tan importante y espero que lo encuentren inspirador y útil en su propio viaje de la vida.